A ver, a ver, a ver, ok, y eso, y eso, ¿por qué? ¿Qué cosa? ¿El pan? Para que no muestre el pe... No, no, el pan no, el cuadro. ¿Qué tiene el cuadro? Pues, no tiene nada de malo, pero, no sé, es como muy... Ok, no, está bien, está bien, está bien. ¿No te gusta el cuadro? ¿Le pusiste shaders a tu Minecraft, Duxo? Eh, yo sí, tengo unos que se llaman BCL, justo me estaban preguntando acá en el chat, se llaman BCL, son estos, chicos. Mira, yo tengo, no sé, no importa, yo tengo los de... De Karmaland. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué pasa, Rodney? No sé, se puso el emisivo. ¿Sabías que Duxo dijo que preferiría desinstalarse el Minecraft? A ponerse una skin en conjunto conmigo. Oye, me reives, tengo tres niveles. ¿Es en serio? Hizo muchos niveles. Sí, dijo que le daba asco. ¿Qué verga me he hecho, huevón? Mira, por el senpai, que es el que el otro día nos hizo la skin de... Mía, versión con terno. Nos ha hecho una skin para Rodney y yo. En plan de combinada, ¿sabes? Tipo, Duxo x Rodney. ¿Qué horrible? Se ve de la verga, bro. Es que este... Mira qué es esto, huevón. Da miedo, huevón. Da miedo esta vaina. No, pero que Rodney me pone. ¿Por qué? No, no, no. Primero desinstalo Minecraft. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo lo sacas de contexto? Oye, reiveme. Tengo tres niveles. La canción se llama Summer Rain de Ocean Jams Ok, a ver, a ver, a ver Rodney lo explica muy mal Pero muy mal O sea, literalmente nos pasaron Me pasaron una skin por Twitter, ok Que era en plan, su skin fusionaba con la mía Pero quedaba muy mal, men Muy mal ¿Qué le pasa Rodney? Se le bugue el cerebro, bro, what the fuck Voy conceso a ver me dañe Y que me dañe Y que me dañe Corre, weón, es Rodney Salvaje, weón Que miedo, men Verga, de tanto juega De tanto juega Roblox, men, no Hermano Verga, no Ay, que me pasa, ven, cada vez que me acerco Que grosero Oye, tranquilo, frack Parece que se está atragantando como un pito, men, no mames Pobrecito, eh, pobrecito Si, men El día de hoy vamos a vaciar mi inventario primero Y lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la verga Sí, así, tal y como escuchan Vamos a irnos muy, muy lejos, muchachos Porque necesito un huevo de materiales En pocas palabras Necesito mucha madera Y mucha, mucho marble Necesito eso Y necesito irme lejos para eso Porque no hay nada cerca de eso Ok, por acá siempre ya he venido Por donde no he ido nunca, men Por allá ya he ido Por allá ya he ido Por allá ya he ido Quizá por allá En plan Sí, yo creo que esa zona de allá Es una zona inexplorada Vámonos para allá Uy, ¿qué le pasó a esa oveja? What the fuck Ay, ¿qué tiene? Ah, es una oveja cactus A ver si la toco me pincha Verga, qué épico Pínchame, pínchame, dame más, dame más Ah, perdón, perdón Verga, qué épico Sí me pincha, bro Ala, nunca había conocido una oveja así, men Qué chévere Algún día tendré mi oveja cactus Oye, ¿sí pinchan o eran los árboles? Sí, sí pinchan Ah, la verga, qué rico Eh, ¿qué es esto? Conjuring altar Ay, qué asco, qué asco What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ya sé que es una araña Pero ¿Qué tiene la cabeza? Oh, tengo un gorro, tengo un gorro ¿Cómo me lo pongo? ¿Cómo me lo pongo? Oh, mira esto Mira Este gorro me hace súper mexicano, huevón No hay un No hay en plan Hace un chullo tipo Para ser peruano 100% Oye, este gato me gusta Me gusta este gato Voy a tener a un gato en la cabeza Qué Qué verga Estaría épico Estaría épico de que Este gato espante a los creepers La verdad Estaría épiquísimo Lo dudo Pero pues estaría bueno Pero bueno Ok Ay no La puta madre Estoy harto Estoy harto de eso Ven De verdad O sea Orión ¿En qué momento? ¿Se te ocurrió? Hoy sí Mira esta review de mods Hoy Una flor Que te teletransporta Y le da epilepsia A todos los suscriptores Del chat Verga Qué buen mod Para meter a la serie Uff Uff No O sea No Yo no lo encuentro Yo no lo encuentro lógica De verdad O sea No le encuentro lógica a esto Pero bueno En fin A ver si es que no muero Por favor Que encima hay un millón de bichos Hay un millón de bichos Y no quiero morir Ah ya morí No, no morí Uff Huevón Ok Caí de lo más alto Y aún así no morí Ok ¿Quién era ese pueblo? A ver si puedo dormir acá A ver si puedo dormir acá No puedo dormir acá Ey, ey, ey Me está pegando No mames Ay la puta madre Ah, ah Bro Tengo miedo Tengo miedo Ya vale y verga Sí, ya vale y verga A no ser Ok Y así es como un pro Escapa De la adversidad De la vida de Minecraft Ok, me salve amigos Vamos a dormir Aquí podemos dormir Por eso subí tan alto ¿Dónde está mi cama? Ustedes vieron que agarré mi cama, ¿no? Ah ¿Dónde está mi cama? El bicho invisible me la robó O estoy ciego y la tengo en mi inventario y no la veo Cualquiera de las dos son posibilidades No la agarraste La partiste, no la cogiste Fuck A ver Tanta huevada para ¿Dónde? No, me lo robó el bicho, creo Sí, eh Creo que me lo Otra vez el bicho Otra vez el bicho invisible ¿Te ha puesto? Ok Ok, no, puta Ok, ¿quién fue el desgraciado? Eh, tú Desgraciado Dame mi cama Dame mi cama Ok ¿Ves? Había buggeado Ah ¿Tú también quieres? No te metes la espada Sin problema, amigo No pasa nada Toma Ok, nice Continuemos Ahora sí ¿Ves? Les dije que me habían robado mi espada ¡Amar Spider-Man! Les dije que me habían robado la espada, amigos Les dije, les dije, les dije Esa no era tu novia de otra serie, dice La que acaba de pasar Sí se pareció un huevo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Caroline Ay, eres exactamente como Ay Verga Tengo Tengo recuerdos Tengo recuerdos Contigo Pero ahora tienes un arco Y te ves Mucho más hot Verga No mames Uno y me la rapto Uno y me la rapto Como viejos tiempos Ok, necesito un hilo más Fuck Necesito un hilo más, amigos Oh, no, no te vayas No te vayas No te vayas Por favor, querida No, no te vayas No 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 te puedes ir No te puedes ir No No, de verdad No te acuerdas de mí Soy yo Soy yo Solo que estamos en un mundo paralelo ¿Dónde estás? No puede ser Ok, no se preocupen No se preocupen ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? Ok, ok, ok No se ven muy amigables ¿Qué carajo les pasa? ¿Por qué se mueven así? Ok Ok, ok No sé qué mierda es eso ¿Qué rayos? ¿Qué les pasa a esos tipos? Son unos enanos Son como yo Hola, amigos Estamos en confianza, ¿no? Somos familiares ¿Qué tal, amigos? Soy su nuevo líder ¡Ey! Tamar Ok, ok No, no me dejan No me dejan Ok, me voy Me voy Me largo, me largo No son muy amigables ¿Y si lo mato? A ver Estoy casi calato En plan, estoy desnudo No creo que sea una muy buena idea matarlos Pero Yo soy un luchador por naturaleza Así que ¡Venid! ¡Venid! ¡Top! 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 ¡Au! 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 Ok, 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 a ver, a ver, a ver A ver, son enanos Aquí no me alcanzan Ahora que van a ser pendejos Ahora, 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 ahora ¿Qué piensan hacer? Porque yo sé muy bien lo que les voy a hacer ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Ok, 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 a ver, a ver Tranquilos, tranquilos, tranquilos Ok, que vengan por acá ¡Oh, fuck! Aquí mate a uno, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Hijo de puta! Ok, se cayó la arena movidiza ¡Uh! ¡Eh! ¿Qué te pasa, pendejo? Oh, no, 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 ok, 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 a ver, a ver Tenemos que cambiar la estrategia Esto no está funcionando A ver, una estrategia buena En combate Siempre es separarlos Cuando son más que tú Los tienes que separar Ok, amigos Relájense un poquito Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¿Qué tengo? ¿Qué tengo de que me puede servir? No tengo nada Bueno Piedrita No Me quedan 20 segundos de Vamos ¿Lo maté a otro? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora sí, no? Ahora temen, desgraciados ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Yo te dije Yo puedo ser tu líder Uh, se murieron todos Si es que así es Como se hace en mi barrio, amigos Nice Nice, nice Me sentí más español que nunca, amigos Ok Pues Cool Ahora tengo máscaras Verga, qué miedo Pero pues cool No sé de qué sirven estas máscaras Oh, mira Me da resistencia Ponte la máscara que te dieron Y así no te atacan Sí O sea, ya Mira Tengo una máscara acá Que me da resistencia ¿Y este qué me da? Oh Salto elevado Nice Pues cool Tenemos dos máscaras Maravilloso Esto es bueno Esto es bueno Ahora busquemos a mi amada ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde está la chica? No puede desaparecer de la nada ¿No? O sea, de verdad De verdad No puede desaparecer de la nada No O sea, me rehúso a pensar De que la haya visto A los ojos una vez más Y que haya desaparecido Y nunca más la vea Me rehúso A pensar eso Me niego Rotundamente además ¿Qué carajo tiene esto? Ok Ah, me niego La de cosas que podíamos haber hecho juntos Men La de hijos que no se hemos podido tener ¡Ey! ¡Ah! Aún está todo acabado ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Perga! Ok, voy a quitar la máscara Porque si no se va a asustar Aunque a lo mejor me la pongo Porque si no se va a asustar peor No, mentira A ver, a ver ¿Me la voy a quitar? Ay, qué nervios ¿Qué hago? No tengo para raptarla Necesito uno más de esto Fuck Necesito uno más de eso Ok, quédate ahí, por favor Necesito uno más Uno más de hilo ¿Puedo? Ah, ahí, 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 ahí Tengo la solución a esto Esto lo convertimos ¡Uh! Soy un genio 5.000 de cubo, amigos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así, así Y así Así ¡Así! ¡Nice! Ok Ok, maravilloso Ok, ok Me la voy a llevar Primero Voy a cerciorarme de algo No voy a ser cruel Han pasado mucho tiempo Desde que no la veo Así que vamos a No van a ser crueles A lo mejor Ella ya rehizo su vida sin mí Entonces Vamos a hablarle un poquito ¿No? Como tú seas su esposo Te mato Te lo dije Te mato Pero bueno A ver A ver Por favor Por favor Dime que no estás casada Por favor Por lo que más quieras ¡Eh! No está casada Ok, no está casada No está casada A ver Chat Yes Ok, en inglés Oh fuck Esto me trae recuerdos En Vietnam A ver Yes I suppose Ok Dice que sí Supone que el clima está hermoso el día de hoy Dice Verga No es ella Sí es ella Sí es ella Aunque no Ella se llama Concepción ¿Qué mierda de nombre es ese? Tú no eres ella O sí O eres su gemela ¿Quién rayos eres tú? Ok, te llevo por si acaso Cualquier cosa Diré que me equivoqué No es ella La otra se llama Caroline Y tenía un arco además Pero bueno Oye Si tenía una gemela Tampoco mal no viene Pero a ver ¿Dónde? ¿Dónde está Caroline? Ok, entonces Caroline se murió Ok F en el chat muchachos F en el chat Caroline murió Su gemela murió Y yo también se murió en la versión Sí, Caroline murió Es que era una guerrera bro Era una guerrera Y salió con su arquito Ahí la muy pendeja Salía solita En plan de noche ¿Sabes? Y pues la mataron seguro Ah, qué sad amigos Lo peor es que pude haberlo evitado ¿Sabes? Así que creo que solamente Tendré que llevarme A su gemela Eso es un poquito malo ¿No? Suena un poco mal En plan como si me estuviese conformando Pero Pues a ver Realmente creo que la real Era la anterior La del arco ¿Sabes? Aunque ya te digo yo que tú Tú te pareces bastante A aquella chica de aquel mundo Así que Pues sí está bien Es arquera Pero como no entiendo Te cambias de nombre Oye, como un día amanezcas hombre De verdad O sea No voy a estar muy feliz La verdad Pero, o sea Se ha cambiado de nombre Y de arma O sea Antes tenía Antes tenía Una Un arco Y se llamaba distinto Pero es arquera también Como la otra Ok, a ver Le voy a hablar un poquito más Una manzana al día Mantiene a los zombies alejados Dice Eso mal La estoy conquistando Muchachos Ok, entonces Le voy a dar que me siga Follow me Y además Te la guardo Ok Pues vamos a casa muchachos Ok, mi novia Necesito guardarla también En un lugar seguro Y ese lugar seguro Va a ser este cofre Recógeme Eres Tati 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 ¡Suscríbete al canal!